Los actores, actrices y productoras de hierro pedimos paso para las aves marinas, las más amenazadas del mundo. Apaga la luz en su primer vuelo. Las aves marinas forman parte del valioso patrimonio natural de Canarias. Únete como yo a la campaña Deseo Ver Life y apaga la luz en su primer vuelo. Su verdadero destino es el mar. ¿Nos ayudas? Las noches de verano isleñas se vuelven mágicas y misteriosas cuando la pardela cenicienta acude a alimentar sus polluelos emitiendo ese inconfundible, ese mítico guaña guaña. Ayuda por favor a que no se apague su canto apagando la luz en su primer vuelo. Soy Marga Arnau, actriz de la serie Hierro y junto con Deseo Ver Life quiero que Canarias sea un refugio seguro para las aves marinas. Apaga la luz en su primer vuelo. Las aves marinas forman parte del valiosísimo patrimonio natural que tenemos en Canarias. Únete como yo y otros miembros de la serie de televisión Hierro a la campaña Deseo Ver Life y apaga la luz durante su primer vuelo porque su destino es el mar y no el suelo. Hola, soy Miguel Mota, actor de la serie Hierro y junto a Deseo Ver Life quiero que Canarias sea un refugio seguro para las aves marinas. Por favor, apaga la luz en su primer vuelo. Soy Mingo Ávila y formo parte del elenco de actores de la primera temporada de Hierro. Pedimos paso para las aves marinas que son las más amenazadas del mundo. Apaga la luz en su primer vuelo. Los actores y actrices de la serie Hierro pedimos paso para las aves marinas que son las más amenazadas del mundo entero. Así que apaga la luz en su primer vuelo. Hola, soy Saulo Trujillo, actor en la serie Hierro y junto a Deseo Ver Life quiero que Canarias sea un lugar seguro para las aves marinas. Apaga la luz en su primer vuelo. Soy Enrique Alfides, actor de la serie Hierro y junto a Deseo Ver Life quiero que Canarias sea un lugar seguro para las aves marinas. Apaga la luz en su primer vuelo. Su hogar es el océano. Soy Isaac Dos Santos y soy actor de la serie Hierro. Y tengo muy claro que las aves marinas son un patrimonio natural canario valiosísimo. Así que como yo puedes unirte a esta campaña Deseo Ver Life y apagar la luz en su primer vuelo. Recuerda que su verdadero destino es el mar. ¿Tú te imaginas que un día de vuelta a tu casa las luces te descubrieran tanto que no te dejaran ver el camino para allá? Pues eso mismo es lo que les ocurre en la sala de la luz. Que las luces artificiales se convierten en una barrera infranqueable entre ellas y el océano, su verdadero hogar. Así que, por favor, no apaguen su primer vuelo. Las noches canarias se vuelven mágicas y misteriosas cuando la pardela cenicienta vuelve a alimentar a sus pollos, emitiendo su inconfundible guan guan. Soy Vicente Ayala, actor en la serie Hierro y junto a Deseo Ver Life. Quiero que Canarias sea un refugio seguro para las aves marinas. Apaga la luz en su primer vuelo. ¡Guau guau guau guau!